Estamos paseando y había aquí una cosa soleando y se ha metido ahí cuando hemos llegado. No os imagináis lo que es. Vamos a ver si la podemos ver por aquí. Mirad. ¿Qué creéis que es eso? Pues una culebra de herradura, tal cual. La primera vez en mi vida que lo veo. In situ, como se suele decir. Qué locura de bicha, además. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Vamos a ver que se me va. Ay, ya me ha mordido. Mira, mira, qué locura de bicha. Tú, negra, tú, negra, tú, negra. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Gracias por ver el video.